Hola amigos, hoy les hablaré un poco del árbol el zamán. Es un árbol grande y hermoso, con una gran copa que parece un paraguas. En mi ciudad Ibagué los podemos ver por la carrera quinta. Él puede crecer fácilmente en muchos suelos y climas, pero prefiere el sol. Sus flores son espigas, blancas o rosadas, muy hermosas. Sus frutos son legumbres y a las vacas les encanta. Sus raíces son tan grandes y profundas que filtran el agua hasta las fuentes y que dirijan. Las acciones que tomaré para proteger a los árboles es no desperdiciar papel, reutilizar y reciclarlo. Les presento mi pequeño árbol. Soy Lauren Castro. ¡Feliz día del árbol! ¡Adiós!